ya les agregué la CSS aquí está la CSS y ahí está todo lo de la CSS por eso se las pasé, porque no íbamos a tardar un resto haciendo esto ¿estamos de acuerdo? así que agregamos el script porque lo que vamos a hacer es vamos a agregar una carpeta del javascript vamos a agregar fetchapi.js cc yes fetchapi guardamos y bienvenidos a hacer una API bonita vamos a crear una API res que nos permite obtener información sobre los diferentes pokémones que se pueden consultar en http puntos bueno falta la S diagonal diagonal okapi punto com así que primero definimos nuestra URL cons okapi url es igual https dos puntos diagonal diagonal pokeapi punto com diagonal versión no es cierto primero es API versión 2 de ahí es donde vamos a consumir todos los datos EO perdón a todos un favor eso te puede repetir como hiciste esa parte es que me tuve que levantar un momento nada más es crear el javascript carpeta de yes y el js y ya ok todavía no hacemos nada creo nueva carpeta yes y el nombre del archivo que es el fetch API luego como ya estuvimos viendo tengo que crear tenemos que crear un objeto del dominio del DOM para poder acceder a los campos de las estadísticas la búsqueda y todos los componentes que necesitemos entonces para eso creo otra cons mi pokedex es una función flecha entonces voy a crear diferentes funciones que se van a encargar de hacer todo el consumo así que lo primero es obtener los stats así que voy a crear un arreglo que se encargue de eso así que cons pokemon stats elements ¿por qué? porque es el HP el ataque la defensa el ataque especial la defensa especial y la velocidad es igual entonces mi HP está definida por document punto element by id y de aquí va a ser el pokemon y habíamos dicho que era stat hp coma opio pego y ahora el ataque está definido por el ataque luego la defensa luego la defensa luego special attack attack luego special defense luego la velocidad ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tengo un arreglo donde obtuve todos los elementos. Luego, vamos a ocupar un auxiliar. Para utilizar las clases que están dentro de la CSS. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta ahorita que recorrimos la CSS, ahí ya vienen ciertas propiedades para que cambie el color. Porque si es de tipo planta, es verde. Si es de veneno, es morado. Si es de fuego, y así. Entonces, let. Current. Class. Type. Igual con nulo. Y ahora, vamos a poner las imágenes cons. Image. Plate. Igual. Img. Class. Comilla simple. O que display. CRC es igual. Simple. Llave. Img. Img. CRC. Porque la vamos a obtener. Desde la API. Alt. Es igual. Ok. Display. Cierro. Entonces, este va a ser nuestro template. Que se va a encargar. De obtener todas las imágenes que ya vienen por parte de la API. Significa que vamos a poder visualizar. Pues cada uno de los pokémones. Sí. Entonces, este código. Es el que se va a incorporar al HTML. Porque si se dieron cuenta. En el HTML. No puse como tal. Que jaláramos imágenes. Porque no tengo ese banco de imágenes. Y no voy a consumir ningún banco de imágenes. Porque ya todo viene por parte de la API. Sí. Entonces, se les recomienda. Que cuando ustedes vayan a hacer cualquier tipo de API. Primero, hay que leer toda la documentación de la API. Para saber. Cuáles son los elementos que trae. Qué tipo de cadenas tienen. Y qué información es la que está manejando. Para que ustedes puedan crear su propia aplicación. Que va a consumir. Los datos. ¿Vale? Obviamente, ahorita por tiempo y todo eso. Pues no checamos nada de eso. Sino ya vamos directamente a crearla. Tienes 20. Entonces. Ahora. Necesitamos un objeto. Que guarde las rutas. En las imágenes. De los pokémones. ¿Por qué? Cuando. Realicemos una búsqueda. Tenemos dos estados. ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿Estamos de acuerdo? Así que. Cont. Mage. Va a ser igual. Ya ves. Img. Ok. Mon. Not. Found. Dos puntos. Y lo vas a sacar. Punto diagonal. Punto. Img. Diagonal. Y es la cuatrocientos cuatro. Punto png. Que es cuando el pokémon no ha sido encontrado. Y la otra. Img. Loading. Que es la carga. Img. Y ahí va a ser la de. Loading. Punto. GIF. Que es el que se estaba moviendo. Entonces. Cuando no la encuentra. Cuando la está buscando. Y. Cuando la encontró. Porque cuando la encontró. Obtengo el template. Y mientras tanto. Consumo lo que yo tengo. ¿Vale? ¿Vale? Ahora. Necesitamos. Un objeto. Que contenga. Que contenga. Las referencias. De los elementos. A desplegar. Para eso. Cons. Container. Nuestro contenedor. Para tener. Y aquí es todo lo que nosotros vamos a estar pasando. La imagen. Container. Document. Punto. Get element. By id. Que viene. Por parte del. Poke. Display. Y on container. Luego. No es. La costumbre. El que sigue. Ya no es la imagen. Ahora quiero. Pokemon. Types. Container. Y aquí es. Mi Pokemon Types. Luego. Tengo. Tengo. Tengo mi. Pokemon. Name. Element. Que viene por parte. De mi. Pokemon. Name. Result. Luego. mi. Mi Pokemon. Mi Pokemon. Abilities. Abilities. Me viene por parte de. Mi Pokemon. Abilities. Luego, sigue mi Pokémon, Moops, Element. Y aquí, va a ser mi Pokémon, Moops, Movimientos. Luego, mi Pokémon ID Element viene por parte de mi Pokémon ID. ¿Alguien me quiere decir qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos haciendo la pantalla donde va a aparecer todo? Aquí no estamos haciendo, la pantalla no. Aquí lo que estamos haciendo es lo que hicimos del ejemplo, que era el sprint. Colocar las etiquetas donde van a aparecer los datos, como las habilidades, el nombre, el tipo, los movimientos y todo eso. Exacto. ¿Por qué? Porque cada uno son objetos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el más grande es el de todas las estadísticas. Entonces, mejor creo objetos donde yo sé cómo va a ser su llenado, porque la estructura ya es persistente. ¿Sí? Entonces, su recorrido como objeto es mucho más sencillo a que si yo hiciera un elemento que se encargue de recorrer uno por uno e irlos llenando. Porque aquí el problema es ese, que son muchos elementos y tengo que llenarlos rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro eso o no? Sí, pues tienes que ir ingresando los valores, ¿no? Así es. Nada más que recuerden que nosotros no los vamos a ingresar. Nosotros los vamos a consumir porque ya vienen de otro lugar. A diferencia del contenedor que hicimos en el ejemplo anterior donde tú guardabas las cosas, aquí lo que vas a hacer es, como el query que decías arriba, que no es query, vaya. Sí, por eso le dije, es como si fuera una query. Es parecido. Ya lo que haces nada más es ir a donde tienes todo eso guardado y donde lo necesites lo vas a jalar y lo vas a colocar. Así es. Entonces, es por eso que el consumo se hace más rápido y ya nada más nos centramos en otras cosas. Ahora. Es como más o menos la idea de cómo le hace Google que utiliza a todas las máquinas como servidores. Bueno, obviamente no así, pero más o menos. Podría ser la idea porque en realidad nosotros seguimos siendo, nuestras máquinas siguen siendo clientes, pero lo que yo hago es que tú ya te encargues de guardar las cosas y puedes, o sea, por ejemplo, nos hace falta ver el storage. Por tiempo ya no lo vimos, pero lo podemos ver después. Que es de, ¿sabes qué? Toma, te doy una minicopia de lo que tú necesitas y es por eso que tus datos del navegador, cuando tú limpiabas la máquina, decía, no, pues hay que limpiar 500 megas de tu navegador. Y ahora, ¿qué crees? Pues hay que limpiar 2 gigas de tu navegador. Y eso es porque los sitios te están proporcionando una, digamos, minicopia del acceso de los datos que tú obtienes recurrentemente. Entonces, yo, servidor principal, libero carga y pues toda la carga que se vaya a tu máquina me vale gorro. Ajá. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, como el servicio ya está por parte de un tercero, nosotros lo estamos consumiendo y lo que nosotros hagamos con lo que necesitemos, empezamos a liberar servicio. Y por eso hay ciertas páginas que son muchísimo más rápidas que otras, porque tiene que ver con este tipo de estructura. Entonces, conts, para mis buttons. Y otra vez, all, todos los botones, es un array. .from document.getElementById de todos mis botones, btn. .com.getElementById Luego, search, el de búsqueda, document.getElementById También puedo ocupar el query selector, ¿eh? .com.getElementById .com.getElementById que va a ser el btn.op .com.getElementById Bien, ya tengo mapeados los botones. Ahora necesitamos una función que se encargue de recibir los resultados de la búsqueda del Pokémon en la API. Para eso const process Pokémon type porque con eso sabemos qué tipo de Pokémon es. Va a ser una función que recibe un argumento que es mi Pokémon data que son los datos del Pokémon función flecha y ahora ¿qué necesito aquí? Pues bueno primero necesito una variable para guardar el tipo. Así que let Pokémon es igual comillas ya que tengo el tipo de Pokémon tenemos que utilizar una clase para dar el color del contenedor y del movimiento que viene por parte de la CSS porque eso va a hacer que cambie si es de tipo planta verde si es veneno morado si es de fuego rojo y así entonces const y first más al revés ¿no? fear así first class es igual Pokémon data punto type de mi arreglo desde el índice cero punto type punto name entonces esto lo obtengo de mi API ¿sí? porque es el tipo y el nombre y ahora ojo type reitero una vez más que viene por parte de la API por eso primero hay que leerla ¿sí? entonces para que digan es que ¿de dónde salió eso? de ahí ¿por qué? porque este es un elemento ya reservado así como ahorita les enseñé la API del del ring que te dice estos son los elementos ya señalados esto es lo mismo porque Pokémon data es mi argumento types es que yo obtenga los tipos desde un índice porque voy a recorrer todos los tipos de Pokémon y type es una variable que ellos están ocupando para obtener el nombre ¿vale? entonces ya que tengo eso pues tenemos que recorrer todos los Pokémon de la API estamos de acuerdo que no es una cadena sino es un objeto entonces ¿a quién voy a ocupar? ¿a un for? ¿a un wild? ¿qué voy a ocupar? ¿una cadena o un for? no no es una cadena es un objeto ¿cuántos entonces son wild? menos ¿no? ¿por qué? ¿cuántos elementos estoy jalando del Pokémon? es un objeto que contiene objetos ¿sí o no? ajá así que voy a ocupar un for each sí es cierto ¿estamos de acuerdo? puedes subir tantito tu código ¿a dónde? ¿a dónde? al cons buttons nada más ahí 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 va ya entonces por eso es importante saber identificar cuándo ocupar qué porque aquí ya se empieza a complicar no es como de ah sí vamos a recorrer el arreglo que nada más tiene cinco elementos no aquí ya no hay cinco elementos aquí hay miles y adentro hay también miles de datos entonces mi Pokémon data punto type punto for each y recordemos que el for each tiene un callback así que debe de tener una función ¿sí? va a recibir como argumento a mi Pokémon kite data porque viene el tipo de Pokémon con todos sus datos que sería el nombre las habilidades los stats el movimiento ¿sí? función flecha y ahora aquí tengo que crear una etiqueta de la clase del Pokémon para que pueda identificarlo dentro del arreglo significa que tengo que incorporar código de HTML ¿por qué? porque en mi base del HTML no tengo esa etiqueta de la clase Pokémon así que le digo que a Pokémon type más igual ¿qué tengo que ocupar para incorporar el HTML? ¿qué tengo que ocupar las comillas? sí así que voy a copiar y pegar comillas y de una vez le borro aquí para nada más jalar las comillas y ponerlas aquí comillas inversas etiqueta span y agrego el class comillas simple Pokémon guión type ¿estamos de acuerdo? ¿o no? aquí puedo agregar la doble sin bronca porque estoy en llave script Pokémon type signo de pesos llaves y paso el nombre de la función con todo su argumento que es Pokémon type data punto el tipo punto que quiero su nombre cierro comillas como sé que está bien si se dan cuenta ya se puso de colores eso es lo que nos ayuda a reconocer que está bien ahora eso es lo que se va a incorporar adentro de la etiqueta afuera de la etiqueta tengo que jalar el dato así que es signo de pesos llaves y otra vez Pokémon type dada punto type lo voy a poner aquí abajo para que se vea punto name y ahora sí ya con eso ya estoy jalando el valor porque es su referencia cierro el span estamos de acuerdo y ahora con eso ya puedo saber el tipo de Pokémon si es de agua si es de fuego si es eléctrico si es veneno si es planta ahora como ya sé qué tipo de Pokémon es qué más tengo que hacer debo de quitar la clase previa ¿por qué? porque ya existía un Pokémon antes estamos de acuerdo el primer Pokémon y ahorita es un nuevo Pokémon y puede que no sea de la misma clase y actualizar los contenedores estamos de acuerdo ¿quiénes son los contenedores? los stats y los movimientos las habilidades porque cada Pokémon tiene sus propios movimientos y sus propios stats aunque se pueden repetir pero son diferentes así que aquí tengo que preguntar sí y para eso mi current class type y ahora traigo el contenedor punto Pokémon 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 Moves Element punto class list el listame punto remove quita ¿qué voy a quitar? ¿qué voy a quitar? anterior y lo mismo va a pasar ¿con quién? con Pokémon abilities así quito el anterior y ahora como ya lo quité coloco el nuevo para eso les digo que mi current es igual a mi primera para que se vaya actualizando si lo entendieron o no pero esto ¿dónde lo tengo que colocar? ¿al momento en que existe o después? ¿quién me dice? ¿qué hago? ¿qué rejoice en contra no es que aquí deben de entender esto recuerden que no estoy haciendo una llamada sincrona no le estoy dando al botón consume y abro una nueva página, estoy en la misma página por eso tengo que pensar en eso entonces esto lo voy a colocar nuevo después de haberme preguntado si era el anterior y tengo que hacer esto mismo pero no lo voy a remover lo voy a que lo voy a agregar porque es nuevo si lo entienden o no pregunta o sea que cada cada que lo utilices lo vas a agregar vamos a poner un paint y si mis dibujos son tan abstractos aquí tienes la pokédex aquí tienes la imagen del pokémon aquí tienes los stats estamos de acuerdo entonces cuando tú le das al botón vamos a decir que este es el botón y tú le das siguiente ya lo oprimiste estamos de acuerdo esto se tiene que poner rojo esto se tiene que poner rojo estamos de acuerdo ahora cuando yo le doy de nuevo al botón pero ahora es eléctrico tengo que borrar esta información primero para que yo la pueda sobre escribir y se vuelva amarillo y lo mismo tiene que pasar acá eso es lo que estoy diciendo aquí primero remuéveme lo que existe en pocas palabras primero lo deja en blanco vaya no pinta de blanco vaya aquí blanco blanco primero lo pinta de blanco porque cuando consulta el tipo de pokémon dice que es eléctrico entonces primero lo remuevo ya no hay nada como sabe que es eléctrico toma y pone el correspondiente si el siguiente es verde hace la búsqueda remueve luego lo colorea eso es lo que estoy haciendo aquí primero elimínalo luego cárgalo ¿por qué tengo que hacer eso? porque estoy agregando HTML si no lo elimino entonces estoy destruyendo mi estructura y lo que estoy haciendo es que todo esto se va a encimar y se va a poner otro acá y se va a poner otro acá y se va a poner otro acá básicamente lo que vas a hacer es sobrecargar la memoria no, no la estoy sobrecargando estoy creando por eso estoy haciendo esto estoy creando pero al final la sobrecargas no la memoria ahí te da igual ahí vas a matar al navegador pero lo que pasa es que destruyes toda tu estructura porque ya esto ya destruyó ya no se ve bien ¿estamos de acuerdo? porque el chiste es que nada más se vea eso y lo que esté cambiando es lo de adentro ¿sí o no? ok ¿por qué? reitero cuando yo estoy haciendo esto le estoy diciendo que me agregue la etiqueta entonces agrega esto y cada vez que yo busco un Pokémon agrega uno nuevo entonces primero bórralo antes de agregarlo ¿sí lo entienden? ah sí muchas gracias ahora ¿qué me falta? pues lo que dije borro agrego pero falta que lo veas para que lo veas hay que agregar la etiqueta para eso container punto Pokémon types container punto inner html es igual a mi variable Pokémon Type listo felicidades tenemos tenemos solo una parte o sea nada más hicimos que cambie de color yay ahora las estadísticas los stats es la parte más pesada tengo que hacer exactamente lo mismo lo que acabo de hacer aquí lo tengo que hacer con las estadísticas pero ¿por qué es más pesada? porque son seis elementos así que mi cons del proceso del proceso Pokémon types no del proceso Pokémon stats pregunta pregunta si es por cada elemento si tuviera un ejemplo muy burdo 50 elementos entonces tengo que meter ahí los 50 elementos o puedo crear una función para ahorrarme esa parte mejor creo una función si son tantos porque por ejemplo ahorita como son seis creamos un caso porque al final tengo que llenar los seis stats ¿estamos de acuerdo? sí en tu caso si son 50 elementos nada más tendríamos que preguntarnos qué elementos se tienen que llenar o si se llenan todos entonces las estadísticas igual requiere un argumento que viene por parte de Pokémon Data porque de ahí obtenemos toda la información de la API función flecha y ahora bienvenidos a mezclar la lógica de programación ¿por qué? porque y si hacemos una búsqueda de un Pokémon que no existe ¿hay estadísticas? no es por eso así que mi Pokémon Data punto stats porque de ahí viene la API pregunto si operador ternario si existe punto for each y mando mi Pokémon y mando ahí Dios stat data como argumento de mi operación flecha y ahora para eso me sirve el signo de interrogación porque ahí estoy preguntando si existe si existe obténme todo ¿estamos de acuerdo? entonces aquí tengo que evaluar las estadísticas conforme al tipo y nombre así que meto un switch que viene por parte ¿de quién? de mi Pokémon stat data punto los stats punto name porque cada stat tiene un nombre el HP el ataque la defensa ¿estamos de acuerdo? entre en un caso es el caso de la vida si es el caso de la vida mando Pokémon stats elements punto HP punto inner HTML es igual a Pokémon stat data punto se llama base guión bajo del stat punto y coma el base guión bajo del stat viene por parte de la API espérame tantito como a la una y son las once entonces no te mal pases luego el siguiente tengo que obtener su estilo Pokémon punto stats hay que feo Pokémon stats elements punto punto HP punto style es igual aquí se pone SEO otra vez mis comillas background background los puntos linear guión gradiente a cero de grados de RGB 0,118 coma 125 y vamos a agregarle la A para la opacidad coma 1 signo de pesos llaves Pokémon stat data punto base guión bajo stat ahorita le doy enter para que se vea dije que se ponía feo porcentaje coma Jimmy pregunta ya lo dijiste ayer pero se me pasó se me olvidó cuál es la diferencia entre las comillas simples y las comillas inversas las inversas es para modificar comandos porque lo que estamos haciendo es modificar un comando del html o de la css desde javascript entonces yo estoy incorporando una nueva regla o estoy modificando una regla por eso se ocupa la comilla inversa porque por ejemplo aquí estoy modificando la regla del estilo y es por eso que lo incorporo así como arriba estoy modificando porque estoy agregando un nuevo elemento de html o estoy quitando un elemento de html rgb a 0,0,0,1 signo de pesos pokemon stats data punto base stat por ciento ahora creo que me falta un paréntesis vamos a ver ya sé cuál es el que me falta este que está aquí no va ahí va acá así porque el background gradiente es la regla al que se lo va a aplicar y esta es a quien se lo va a aplicar de opacidad ahí está aquí se le agrega punto y coma porque está terminando ese elemento y este es punto y coma porque está terminando la función de ahí y lo rompo break lo que voy a hacer es copiar y pegar para el siguiente caso ¿quién es el siguiente caso? el ataque y en el ataque ¿qué va a pasar? en lugar de mandar a hp mando a ataque estamos de acuerdo ¿qué es lo que va a pasar? todo lo demás tiene que quedarse exactamente igual ¿por qué? porque la modificación va a ocurrir sobre los mismos elementos ¿si entienden por qué o no? porque todo esto pertenece a las estadísticas y se lo tengo que pasar elemento por elemento entonces el siguiente caso ya es la defensa lo que cambia es aquí la defensa siguiente caso el special attack y aquí cambia por el special attack y aquí estamos de acuerdo luego ¿no es bonito cómo se empieza a hacer el código vas muy rápido no voy lento me quedé en el case hp todos son iguales todos los casos son iguales nada más cambia el nombre si te das cuenta tiene exactamente lo mismo no está cambiando nada lo único que está cambiando es este de aquí que diga hp por ataque por defensa por special attack special defense o sea todos son exactamente el mismo pero tienes que mandar a llamar a cada uno y es en serio no voy rápido voy modo modo normal siento que no se va a ver bonito en azul porque se dan cuenta si salió el color si lo ven ¿no? ¿se puede regresar tan chiquito? miles atrás ahí ahí a ver si le pongo dos cincuenta y cinco así está más bonito ese no existe eso no ин no 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 ¿Listos? ¿Listos? le puse una en vez de Pokémon Pokémon desde el principio tengo que corregirlo todo chale entonces cierro el caso cierro el for each cierro mi función y hasta ahorita no hay errores porque me hubiera dicho que hay errores si ustedes tienen muchas cosas rojas hay errores ahora tengo muchas cosas eso es malo los movimientos del Pokémon otra función const process Pokémon Moves otra vez mismo viene por parte de Pokémon data porque recuerden que ahí viene toda la información de la API peulet Pokémon Moves Content comillas ahora vuelvo a preguntar y es exactamente lo mismo si el Pokémon no existe tiene movimientos no así que tengo que hacer exactamente lo mismo de mi Pokémon Tata obtengo los movimientos Moves y pregunto punto for each porque si sí existen pues los voy a obtener ¿qué voy a obtener? voy a obtener los Pokémon Moves función flecha y digo a mi contenedor Pokémon Moves Content más igual y vuelvo a ocupar ¿a quién? a mis comillas porque lo que voy a agregar es una lista de movimientos así que ya en el HTML tengo la UL así que aquí agrego la LI estamos de acuerdo signo de pesos ya ves y obtengo a mi Pokémon MOP punto obtengo el movimiento del API punto y el nombre del movimiento y cierro fin fin ahora ya que obtuve todos los movimientos lo tengo que agregar al contenedor así que container punto y me mando a llamar ¿a quién? a Pokémon Moves Element punto inner HTML es igual Pokémon Moves Content ponte coma y con eso ya lo puedo visualizar termino ¿le entendieron? ¿por qué? ¿por qué? mande lo podías volver a repetir es que me paré al baño ¿no es genial cuando te vas un segundo y ya terminó todo el código y dices ¿qué pasó aquí? primero vamos a obtener todos los movimientos del Pokémon igual vuelvo a obtener a mi objeto que estoy obteniendo del API creo mi variable donde voy a almacenar los movimientos hago exactamente lo mismo que es un for each pero preguntando si existe el movimiento porque viene a partir de la búsqueda del Pokémon si existe el Pokémon obtengo el movimiento y lo agrego al HTML si vemos el HTML yo por aquí tengo un ahí donde lo dejé donde lo dejé un ul por aquí estaba movimientos aquí aquí está es este entonces lo que estoy haciendo es que detecto mi ul y aquí es donde voy a meter mi li que es esta por eso le dices que se vaya al contenedor del movimiento porque lo va a agregar aquí por eso estoy obteniendo los identificadores por eso cuando le dices inner HTML lo agrega al contenedor si les queda claro entonces copio porque esto es para movimientos y hace exactamente lo mismo el de habilidades pero el lugar que se llame Process Pokémon Moves se llama Process Pokémon Abilities sigo obteniendo el mismo objeto cambio aquí en lugar de Moves aquí es Abilities porque es su contenedor vuelvo a hacer exactamente lo mismo pero en lugar de movimientos obtengo de la API las habilidades vuelvo a hacer el ForEach el argumento ya no se llama Pokémon Moves el argumento se va a llamar Pokémon Ability es con Y luego aquí ya no es el Moves Content aquí es el de habilidades digo exactamente lo mismo que lo incorpore como una lista nada más que aquí en lugar de Moop aquí es Pokémon Ability porque es el argumento aquí en lugar de Moop porque viene del API es Ability ya sé por qué no lo reconoce está mal escrito Ability si no no lo va a obtener recuerden que esto tiene que ser conforme ah no espera 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 a ver este es habilidades ajá y acá el contenedor aquí es Ability aquí sí Ability y y y y y yo tengo el nombre aquí ya no es Moops aquí es Ability Element y aquí ya no es Moops aquí es Ability Content es exactamente lo mismo nada hay que tener cuidado vale ahora chichi chichi que sigue pues hay que poner la imagen de carga para la búsqueda y deshabilitar los botones porque si este es un botón y vamos a decir que este es el otro botón luego hay gente desesperada que empieza a oprimirlo 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 y como nosotros hacemos haciendo la consulta a la API que va a pasar si le hacen muchas veces la digo o esperamos que alguien más diga porque ya se nos está acabando el tiempo pues bueno se vuelve como ejecutar constantemente siempre lo mismo y puede llegar hasta trabarlo entonces tenemos que deshabilitar los para que cuando esté buscando no le den clic aunque le den clic no haga nada entonces cons loading función flecha container punto y vamos a obtener el de la imagen del contenedor punto in el html es igual a mi imagen template porque de ahí vamos a sustituir las imágenes punto replace porque la vamos a reemplazar y aquí tenemos otra vez que ocupar los elementos que ya teníamos arriba y para eso tenemos este de aquí ya me pasé arriba 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 ¿dónde está la imagen? imagen 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 para que sepan dónde está ya la perdí ya la perdí ah ya la perdí pero por aquí no le das control f y le pones el nombre que feo entonces búscalo aquí esto es lo que queremos que se va a estar cambiando entonces acá tenemos que reemplazarlo de acuerdo a lo que necesitamos así que comillas llaves imgcrc para que busque de la colección que tenemos coma de las imágenes image punto imgloading así va a reemplazar por cual y ahora deshabilitamos botones buttons mando a llamar a todos punto for each y le digo que los botones flecha todos los botones punto disable igual con verdadero y ya ya no pueden ocupar los botones ahora pues obviamente hay que volver a activarlos así que const set loading complete ya que terminó la búsqueda hay que volver a activar los botones así que botones punto all punto for each botón check y sablet de mi botón y ya los volví a activar vamos bien vamos bien sí ahora este tema pues no lo alcanzamos a ver por tiempo pero le recomiendo que le den una leidita promesas así que su nombre lo dice es una promesa así en término colocó que es una promesa algo que te juro que sí voy a hacer o sea es un evento que va a estar a futuro un evento futuro estamos de acuerdo así que las promesas utilizan peticiones por parte de la API para poder obtener parámetros a partir de una solicitud para generar una respuesta para los que en la parte de programación de servicios es un request y un response dentro de una promesa sirve para atender la carga de solicitudes en este caso los archivos de la API de Pokémon para lo cual tenemos que utilizar algo que se llama un den y un catch programadores que es un try catch ¿no? ¿no? una excepción son excepciones de Java aquí no es try catch aquí es den catch es casi igual es primero intento obtener la solicitud la proceso es para capturar un error no aquí no vamos a capturar errores aquí es hago la solicitud la proceso te devuelvo una respuesta en caso de que la respuesta no se puede emitir que te devuelvo por eso es parecido a un try catch porque exactamente en Java es para el manejo de excepciones pero aquí es parecido porque nosotros no podemos mostrar la excepción porque eso es una vulnerabilidad para el sistema porque sabrían dónde pegarme ¿me muestras un 404? algo así pero aquí lo estás mostrando de la API o sea del servicio externo entonces tienes tienes que aprender a que si no lo pudiste procesar vuelve a procesarlo puedes hacer puedes hacer como cuando como cuando no están todavía habilitados los pokémones que estás buscando y te aparece como en gris exacto eso dicen así que hago un cons get pokémon data y para eso bienvenidos a algo que se llama async porque es una función asíncrona porque no sabemos quién más está ocupando la API ¿estamos de acuerdo? o sea en el momento que yo le dé buscar al pokémon no sé si hay otra persona que también lo está buscando ¿sí o no? ¿sí o no? entonces la API lo va a poner en una fila asíncrona así que aquí va a ser igual async porque es una petición asíncrona porque puede ser que ahorita tú la mandaste y te van a responder en X cantidad de tiempo variable pokémon name que aquí ya utilizo la función fetch que es para hacer una petición entonces como por ejemplo cuando te metes a los servidores como como los servidores de Free Fire primero lo que haces es hacer la la búsqueda la petición así es entonces cuando mandan las reconexiones y todo lo demás esto es lo que entra es una petición asíncrona que hace la solicitud y deben de programarle que mientras no le devuelva una respuesta verdadera que sigue intentando y después de X número cantidad de intentos que le diga que que pasó y puede entrar en un caso entonces aquí agrego mis comillas inversas le pongo signo de pesos ya ves y aquí por eso tengo que mandar a llamar a mi url que ya la tengo almacenada en una variable que es mi poke api url porque estoy haciendo una petición a la api estamos de acuerdo que viene por parte de pokemon que es la ruta y ahí obtengo la ruta de la api ruta del pokemon y que obtenga el nombre del pokemon así que otra vez signo de pesos ya ves pokemon name y así es como voy a obtener toda la ruta de todos los nombres de los pokemon entonces cuando haga la búsqueda voy a mandar a llamar a esto porque yo lo yo lo estoy buscando por su nombre si lo entienden y ahí está fetch necesita un request con la url y eso es lo que estoy colocando a donde te vas a conectar para la búsqueda y después debo decir el método que vamos a ocupar si por eso me pide una inicialización de la solicitud así que aquí llaves method que es lo que les estuve enseñando la última vez por qué método nos vamos a conectar la búsqueda la vamos a hacer por get también puede ser por post por put por delete dependiendo qué es lo que nosotros queramos hacer y reitero hay que leer la documentación para que les diga si quieres hacer esto es por tal método si quieres hacer esto es por tal método porque por ejemplo si yo quisiera modificar los valores tendría que ser con un put sí luego después del método sigue la cabecera de nuestra promesa así que headers dos puntos llaves nuestra cabecera de la conexión va a ser con un content type dos puntos y lo que vamos a hacer nosotros es conectarnos a una aplicación a partir de un jason eso es lo que espera la promesa si nos queda claro porque lo que espera la promesa es se conecta a la API hace la búsqueda del nombre la procesa entra en una fila de solicitudes obtiene la trama del jason y te la tiene que devolver así que después de esto punto entonces devuélvemelo como una respuesta res porque ya tengo arriba mi request y aquí tengo mi response res punto jason obtenme toda la cadena del jason punto catch si no entonces manejame un error pero este error va a decir request fail los puntos con true esto es una promesa porque es una promesa porque yo te voy a entregar próximamente una respuesta pero no sabes que va a contener la respuesta y no la voy a atender digamos de forma inmediata ¿por qué? porque no sé cuántos más estén en fila por eso son asíncronas entonces por ejemplo te voy a entregar una precarga de la pokedex y conforme tú la vayas utilizando lo va almacenando el jason hasta el momento donde tú veas que la navegación es rápida ¿sí? ¿les queda claro? ¿sí? dudas no ahora ¿qué pasa si el usuario le da a identificador negativo ¿existen pokémones negativos? pues no así que const check disable igual con mi botón función flecha llaves botón punto disable igual con mi botón punto id es idéntico a btn down porque va a seguir bajando y no puedo bajar más estamos de acuerdo y container punto pokemon id element punto value igual con menos uno bueno no sería igual sería menor o igual a uno por qué lo estoy deshabilitando con el primer pokemon y a quien estoy deshabilitando porque no hay pokemon debajo del uno inicia en el pokemon uno no hay pokemon cero ni pokemon menos uno y el botón que programamos siempre va a ir hacia abajo estamos de acuerdo ahora una función para validar la búsqueda del nombre así que const set uno es get este set pokemon data es igual otro async que va a venir por parte del pokemon name función flecha ya ves y voy a preguntar si el nombre del pokemon o sea si existe aquí es colocar la imagen y deshabilitar los botones porque lo encontró porque si existe así que mando a llamar a set loading loading para que se ejecute luego realizar la consulta a eso me refiero con parte asíncrona primero hago una cosa luego otra pero asíncrono no síncrono porque síncrono es primero una luego otra luego otra y aquí puedo hacer tres al mismo tiempo en diferentes temporalidades dependiendo qué es lo que nos estén solicitando entonces para eso realizar la consulta de los datos usando await así que creo otra función cons pokemon data await get espera ¿a quién tienes que esperar? ¿por qué? porque no puedo obtener los datos del pokemon si no ha sido hecha la solicitud type of el pokemon name es idéntico y otra vez type of a comillas sí pokemon name punto to lowercase lo convierto en minúsculas para que no importa cómo lo estén buscando si con mayúscula o con minúscula dos puntos pokemon name ¿qué estoy haciendo aquí? aquí lo que estoy haciendo es meto una función asíncrona para hacer la búsqueda del nombre para eso hace la solicitud te entrega el json ya que tienes el json obténme todos los datos del pokemon para eso si existe la coincidencia del nombre y por eso lo pongo en minúsculas y si no obténme el nombre siempre y cuando esté bien y ahora qué pasa si no está bien si nuestro pokemon data nos revuelve un request fail que es lo que estábamos diciendo arriba porque acuérdense que aquí estoy obteniendo los datos entonces no hay pokemon porque está mal escrito por lo tanto el contenedor punto image container punto in el html es igual a image template punto replace con quien img crc y lo vas a reemplazar con image punto img pokemon no found y así es como estoy reemplazándolo y no va a haber el error del código pero va a haber una imagen que diga que el pokemon no ha sido encontrado sino hay que cargar los datos y le digo container punto image container punto in html es igual a invertidas image template punto replace comillas llaves img crc por parte de pokemon data punto spritx voy a poner aquí un enter punto front de fauna los sprites es para que obtenga del json la imagen correspondiente del tipo de pokemon cierro espacio image template punto replace ya ves img crc gente que me faltaban las llaves coma pokemon data punto sprites punto front john shiny y espero que ya se hayan dado cuenta que es lo que estoy haciendo porque lo que estoy haciendo es o lo reemplazo con la imagen normal del pokemon o lo reemplazo con la imagen shining del pokemon porque hay diferentes imágenes del pokemon y luego container punto pokemon name y element punto in html es igual a pokemon data punto name ya obtuvo el nombre container punto pokemon types no de más ahí está type que viene por parte de mi pokemon data luego ah no aquí no del contenedor necesito primero antes de eso aquí no era esto aquí necesito el pokemon id element para saber a quien pertenece punto value igual a pokemon data punto id y ahora sí obtener los datos porque ya sé cuál es el nombre y cuál es el identificador así que mando a process y primero mando a los tipos que vienen de pokemon data luego el process de stats de pokemon data luego el process de movimientos o de habilidades luego el process de movimientos termina ese else si no bueno ahí ya no sería otro sino ya hasta ahí termina el else termina mi función aquí ya estoy obteniendo todas las funciones que programamos y les tengo una buena y una mala da la mala ya vieron la hora y todavía no acabamos y la buena el continuo o se los paso jimmy este pues yo creo que que va a ser necesario que si se los pasas porque recuerda que tenemos otra reunión va entonces para que vean cómo es pues lamentablemente por el tiempo por lo lo complicado que de repente resulta este tipo de proyectos pues lastimosamente no lo vamos a poder concluir yo por aquí en lo que se los pasa jimmy yo tengo aquí unos avisos rapidísimo para todos son generales en realidad espera 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 todavía no desde el aviso ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy y estoy corriéndolo ahí está en fecha note 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 alguien de los jefes de carrera podría ayudarnos a indicarles a los alumnos que se están conectando que enseguida estamos con ellos por favor ya estoy corriendo servidor y espera no me deja desplegarlo pero ya está mi servidorcito para que lo vean y si no les dejo un video al rato postdata se ve feo no soy bueno en front mira aquí está aquí ya cargó las imágenes no sé por qué no carga pero sí si funciona ahí está ya funcionó tardó pero ya Pikachu vamos yo sé que tú puedes internet o tal vez no nada por cierto todavía tengo que hacer el video para que les enseñe cómo subir esto a un servidor bueno así se ve y funcionaba al rato se lo subo para que des el anuncio muchas muchas